La información de último momento nos lleva a calle Clofe Arias. Acaban de detener a un arrebatador, a un joven que habría robado un teléfono celular a una mujer y fue fuertemente linchado, ensangrentado, todo su rostro, la cabeza. Vecinos dicen que esta persona roba, ya es conocida en este sector porque roba, lo detienen y vuelve a salir y a robar. Pero es impresionante como lo golpearon los vecinos. Esto es de todos los días y lamentablemente entran y salen por una puerta como si nada. Son las 6 y 18 de la tarde y no puede ser que estas lacras anden robando. Acá en esta misma cuadra que está la Clofe Arias, el otro día han robado tres casas a las 10 de la noche. Ahora son las 6 de la tarde y lo hacen a plena luz del día. Por cierto, los vecinos cuando yo grité que era un choro, han salido todos los vecinos. Lo que esperan, no sé, o que la justicia haga algo porque este entra y sale como si nada. Se le mueve con sangre en su mano. Sí, porque lo quise agarrar y se cayó y bueno, se golpeó como dice Don Vito Corleone. Algo le habrá pasado, no sé. Se cayó en la vereda y se golpeó. Usted es cansado como vecino de todo esto. Sí, ¿qué le puedo decir? ¿A usted no le cansaría que en su barrio estén molestando todo el día? A mí sí. ¿Es conocido la persona que le demoraron? ¿Es conocido en el ambiente delictivo? ¿Qué sé yo? No sé, capaz que los choros lo conocen. Yo no lo conozco, pero yo creo que va a ser la última vez que lo veo. Porque si no, capaz que se cae dentro de un pozo en la próxima. Bueno, tiene que estar tranquilo, porque lamentablemente con estas personas... Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Los que no tienen que estar tranquilos son ellos. Porque en el barrio nos estamos agrupando para hacerlos pedazos, como quien se dice. Porque ya estamos cansados de esto. ¿Entiendes? Es así.